¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Smart App. Mi nombre es Arturo Goga y el día de hoy vamos a ver a la aplicación Google Trip. Es una aplicación reciente y nos va a ayudar a planificar nuestros viajes. Google Trip ahora agarra información de nuestros pasajes de viaje que hayamos comprado con la agencia y automáticamente la aplicación nos va a mostrar todos los viajes que tenemos por hacer o los que hemos hecho y nos va a dar una especie de guía turística para visitar los sitios que más nos llaman la atención, de repente los restaurantes que tenemos que ir y nos va a armar toda una guía bastante completa. Vamos a darle un vistazo. Google Trip tiene una interfaz bastante sencilla, bastante limpia. Así, de hecho, el lenguaje de diseño Outmaterial Design que Google implementó con Android hace un par de años aproximadamente. Así que tiene una interfaz con cartas. Eso significa que lo que vamos a ver inicialmente son los lugares que podemos visitar a futuro o que queremos visitar. Y entonces vamos a ver toda la información dentro como reservaciones, lugares para comer, etc. Lo que más me gusta quizás es que la información es bastante precisa y además para ciertas ciudades tiene una especie de guía turística planificada. Cabe señalar también que tiene la opción de descargarse el mapa y toda esta información de manera offline. Así que si están sin plan de datos, sin roaming, que a veces es demasiado caro, pueden ver toda esta información sin tener que contratar ningún plan adicional. Esta Google Trip está disponible para Android y para iPhone y les recomiendo que se la descarguen antes de viajar. Así que es una aplicación muy útil si tienen planeado viajar muy próximamente. Mi nombre es Arturo Goga y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad en otro episodio más de Smart Apps.